Y aquí estamos con el grupo Sin Salida, que vamos a hacer unas maldades esta noche Y necesitamos a alguien que nos ayude a hacer estas maldades Y yo dije, ¿quién me puede ayudar a hacer estas maldades sin salida? ¿Y saben a quién conseguí? A nada más y a nada menos que... ¡Jorge Santini! Que viene por ahí ¡Yo! Está ready, está ready Está bonita esa camisa, el color Calma, pueblo Oye, tiene la foto tuya, la licencia por todos lados Sí, la nueva licencia Bueno, este ejercicio es sencillo Yo le pedí a Jorge que escribiera cuatro frases Entonces nosotros vamos a improvisar una escena Cuando yo diga paren, Jorge le va a dar esa frase a uno de los actores Y ellos tienen que integrar esa frase a su diálogo ¿Qué va a pasar? Nadie sabe Pero vamos a empezar rápido con una escena Necesitamos una escena ¿De qué puede ser la escena? Vamos a ver ¿Sugerencia? ¿De ustedes? ¿Ah? ¿Triunfo? ¡Qué aburrido, nene! Date dos palos más Vamos a ver ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué? Un party Un party Un parto Parto, pela Digo party, parto, party ¿Y qué más? ¿Ah? ¿La qué? ¿La qué? Anaconda, mira que enfermo ¿Un qué? ¿Un crupier? ¿Un club de gay? Ok Vamos por votación Los que voten por el parto Aplaudan Los que voten por el party Aplaudan Los que voten por el club gay Que aplaudan Ok Yo no sé nada Señoras y señores Esto va a ser un encuentro En una discoteca gay Este Cálmate, nene Entonces En algún momento De la escena Yo voy a decir Paren Y le damos La frase Y vamos a ver Qué pasa Amén Así que Eh Cookie Tú no puedes dar No te puedo No te voy a decir esto Por poco te digo Dame música gay No Música de discoteca Vamos a ver Cualquier cosita ahí Ahí está Ok Viste Jorge Vamos para acá al lado Y vamos a ver Qué pasa En esta discoteca Hola Hola Ay qué buena Qué chévere ¿Qué pasa? Oye Esta discoteca abrió Nueva Nos dijeron Que era bien Bien chévere Nos dijeron Que era bien chévere Me está raro Que ustedes estén Oye No te he abrazado ¿Cómo tú estás, brother? Bien Mira Esta camisa está bien linda De verdad Me gusta mucho El color amarillo Te queda Mírate 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 Esta discoteca es gay Esta discoteca es gay Ay mira Yo lo reconozco a él Mírate Esta discoteca es gay Esta discoteca es gay Sí Ay Dios mío Qué cosa horrible Vamos a hacer algo Para no sentirnos incómodos Vale Pues mira yo ¿Qué tú ibas a decir? Que para no sentirnos incómodos Vamos a hacer como que cada uno está en pareja Ah ok Ah yo puedo estar con él Y entonces si alguien me mira No, no, no Sí, sí Y si alguien me mira Pues yo digo Mira que linda Ok, ok Ok, dale Nosotros estamos acá Dale, pues vamos a Si estamos caminando Y de repente Él me miró Mira que linda Ah Ok Pues vamos Pero mira Está la música Nos estamos viendo fuera de lugar Vamos a bailar Pero tiene que ser como Hay que disimular Paren Ay que chévere toda la música Oye 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 Mira, mira Esa es mi reina Esa es mi reina A mí me como que me está gustando esto Mira pero tiene voz en la cadera Podemos bailar despegado ¿Tú sabes? No hay que empatizar tanto Oye, sí Se ponen un golero Y se ponen un golero Paren Con pesquera se vacila Con pesquera se vacila ¿Cómo es que se vacila? Que se goza Que se goza Paren Un aplauso para los muchachos Gracias Jorge Bueno Nosotros pausamos Y regresamos aquí en Club Sunshine Desde la arena Peter 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!